En la avenida Néstor Gambetta, en la hora punta, en la tobiadero, en el infernal tráfico, o como usted prefiera llamarlo, puede durar gran parte del día. Aquí, lo raro es que el tránsito fluya. Cientos de camiones y trailers detenidos componen el caótico panorama. ¿Cuánto señor? Perdón. De la una de la tarde, acá arriba no hay pase, perdón. ¿Uno a cinco de la tarde ya? Me estoy regresando. ¿Su destino? Ya no, no voy a mi destino. Hemos decidido dejar la unidad móvil de Panamericana Televisión para avanzar a lo largo de la avenida Néstor Gambetta. Escuchemos lo que dicen. ¿Cuánto? Cuatro horas, cuatro horas. Cuatro horas con mi bebé, acá mire, sin almorzar, sin nada. ¿Cuándo van a abrir ese hueco, ese túnel? Si este es el camino que usted recorre a diario, puede que salga temprano de casa o centro de trabajo, pero no sabe a qué hora llegará a su destino. Todos los días salgo a las cinco de la tarde y llego, paso hasta el lodo, siete y media, ocho de la noche. A veces he caminado. Hay personas que indican que están aquí desde la una de la tarde, son las cinco ya. Vamos caminando ya cerca de veinte minutos a lo largo de la avenida Néstor Gambetta y los vehículos no avanzan. Y en el camino nos hemos encontrado con Roy y Miguel, ¿verdad? Miguel Jara, que han decidido bajarse de sus combis. Es que estar en el tráfico, estar metido, entonces, por fin, avanzamos caminando para poder tomarnos tu video, los compañeros autistas del óvalo, como en el óvalo no hay mucho tráfico. En medio del caos, hay choferes que manejan en contra del tráfico o simplemente dejan su vehículo sin chofer detenido en la verna central. Casi kilómetro y medio de vehículos inmovilizados hasta llegar al verdadero cuello de botella. Y el tráfico se hace más complicado a la altura de las obras del túnel de la avenida Néstor Gambetta. Si se dan cuenta, solamente queda un carril para ir hacia Ventanilla y otro para regresar hacia el aeropuerto Jorge Chávez. Todos los días, todos los días por culpa del túnel, ¿por qué no abren el túnel? El túnel dicen que no sería la solución. El túnel lo han cerrado en un lugar de abril, lo abrían de 7 a 11, ahora lo han cerrado. Aquí se camina respirando tierra, debido a que las pistas están destruidas. Los postes no tienen bases, están inclinados y los cables permanecen colgados cerca al piso. Sumado al tráfico, todo confabula para quitarle tiempo y paciencia a quienes usan este importante día.